¡Ey! 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 Mientales, su orquesta es ambitente para todo el salvador Ha intentado la gente, la computadora En pleno siglo XX, que está de moda Me buscan un cariño, por computadora Una mujer bonita, encantadora Compota, compota, compotadora Búscame la chica, que me adora Compota, compota, compotadora Siempre echas una flaca, en buena hora Puro sabor, el sabor, el salvador Ha intentado la gente, la computadora Que en pleno siglo XX, que está de moda Me buscan un cariño, por computadora Una mujer bonita, encantadora Compota, compota, compotadora Búscame una chica, que me adora Compota, compota, compotadora Que encuentro una flaca, que me adora Que encuentro una flaca, que me adora Escuchas las producciones de Music Record Edition Alexander DJ Alexander DJ El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador El Salvador Gracias.